¡Dios! ¡Que se le está moviendo la anguila! ¡Que la manta a alguien! ¡Cuato! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ahh! Juan Antonio, ¿qué ha pasado? ¡Que se ha movido! ¡Yo no me acerco! ¡Pero ay! ¡Qué locura! Aquí tenemos producto fresquísimo. Se tiene que mover. ¡Ah! ¡Que yo no la mato! ¡Que eso me muerde! ¡No muerde! A ver, Juan Antonio, ponlo encima de la tabla y lo cortas. Como un chef, no pasa nada. Ahora vamos a ver. Yo creo que la pescadería te la dan muerta, ¿no? ¿Qué haces ahí? ¿Qué ha pasado, Juan Antonio, con la anguila? Pero a ver, amigo mío, que no hace nada. La atracas con miedo y no tienes que tener la miedo en ninguno. Cortecito aquí, con las dos manos. Lo haces así. ¡Pero se puede! ¿Pero esto tiene telepatia o qué? ¿Te lo quieres contar tú? Vamos a ver. Antonio, coge con una mano aquí y ábrele para limpiarla, que no te va a dar tiempo a terminar. ¿Cómo te vas a morder? ¿Con la cola? Que no te muerde, ya. Mira, lo oye. Ahí. Ahí, eso es. Cuidado que me corte a mí la mano, ¿eh? Eres una atrevida. Ya está, mira. ¡Ay, genial! Con energía, Juan Antonio. Cuidado la mano mía, ¿eh? Ay, perdón. Ahí va. Limpia esto con el agua ya y le quita las tripas. ¡Vamos, Juan Antonio! ¡Rápido! Ahora ponlo limpio yo porque esto se ha quedado no sucio, ha quedado lo siguiente de sucio. ¡Vamos, Juan Antonio! ¡Vamos, Juan Antonio! ¡Vamos, Juan Antonio! Gracias.